Y si muero lejos del amor que quiero, mandenle una carta y que venga enseguida para que me bese como despedida cuando ya me tengan con la tierra encima. Cuando yo me muera no quiero que lloren, hagan una fiesta con cohetes y flores, que se sirva vino y que traigan los mariachis para que me canten mis propias canciones. Cuando yo me muera me llevan al cerro para que me velen al pie de un encino, en lugar de caja me pongan un petate, en lugar de velas botellas de vino. Y si muero lejos del amor que quiero, mandenle una carta y que venga enseguida para que me bese como despedida cuando ya me dejen con la tierra encima. Cuando yo me muera que suelten palomas, para que en sus alas se lleven a mi alma, que les den permiso en la iglesia de mi pueblo, para que repiquen por mi las campanas. Y si muero lejos del amor que quiero, mandenle una carta y que venga enseguida para que me bese como despedida cuando ya me dejen con la tierra encima. Cuando me toque dejar esta vida, me iré seguro que el mundo es ingrato. Si tienes plata, te tienden la mano. Si nada tienes, ni quien te haga caso.